Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Cristo nuestro Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, hermanas, vamos a celebrar esta misa de cuerpo presente pidiendo a Dios por nuestro hermano Metodio Jiménez Sedano, misa ofrecida por su esposa, sus hijos y nietos. Para celebrar dignamente esta Eucaristía vamos a reconocer que hemos pecado ante el Señor y juntos vamos a decir Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Señor Ayúdame contra todo, yo me quedé, oh Señor, ayúdame contra todo, yo me quedé, oh Señor, ayúdame contra todo, yo me quedé, oh Señor. Que también alcancemos los premios eternos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, tome en asiento, prestemos atención a nuestras lecciones. Te den gracias, Señor, y que tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino. Todos, que tu santo Señor se manifieste en tu gloria. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Dios, que tu santo Señor manifieste en tu gloria. Nos ponemos de pie para escuchar. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el sistema, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el sistema, porque tú me has dado la vida, 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 porque tú me has dado la vida El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se adelantó Pedro a Jesús y le preguntó, Maestro, si mi hermano me ofende, ¿debo perdonarle siete veces? Jesús le dijo, no te digo siete veces, sino setenta veces siete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No hay que perdonar con uno mismo, porque viene, hubiera hecho, hubiera estado, los eventos cargos de conciencia, que no deberían tener lugar, pero nos gusta martirizarnos con ello. Hay que perdonarse y continuar hacia adelante. Tercero, el más importante, la reconciliación entre ustedes como familia. Si es que no hay reconciliación como familia, esto es una farsa, una hipocresía. ¿Por qué, Padre? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice Jesús? Jesús, cuando vayas al altar del Señor a dejar tus ofrendas y te acuerdas que estás peleado con tu hermano, deja tu ofrenda a un lado. Vete primero a reconciliar con tu hermano y luego recién vienes a dejar tus ofrendas. ¿Qué ofrendas dejamos en misa de cuerpo presente? El cuerpo, el alma de nuestro hermano Metodio, su salvación. Eso es lo que le pedimos. ¿Ya? Ánimo, hermanos y hermanas. Entonces, a trabajar este proceso de reconciliación y a seguir este proceso también de duelo y de luto que hoy comienza. En unidad de familia y reconciliación siempre. Vamos a ponernos de pie. Vamos a elevar nuestras oraciones. Pidamos a Dios por nuestro hermano Metodio Jiménez Sedano, que el Señor le conceda el perdón de sus pecados y la vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Pidamos a Dios por su esposa, a sus hijos, a sus nietos, quienes ofrecen esta misa. Que Dios les conceda vivir este tiempo en unidad y reconciliación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades personales, por todo lo que nos anotece. Que Dios esté siempre dispuesto a ayudarnos y escucharnos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Escuchamos, Señor. Te escuchas, Señor, esta oración de tu pueblo, que te dirige a ti, que eres y reinas, y eres Dios por los siglos de los siglos. Novena ciento, vamos a presentar nuestras ofrendas al Señor. ¿Quién me ayuda a pasar la alcancía limosnera, por favor? ¿Quién tiene esa gente? Gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Pero más que nunca agradecerte ahora, porque de ti proceden todos los bienes. Sobre todo, la esperanza de la vida futura en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu alabanza, diciendo... Santo sea el Señor, mi Dios de tu alabanza, a él en poder y la gloria. Santo ser Señor, mi Dios te lo que hablaba, a Él le podremos ir a la luz. Hosanna, 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 Hos Por eso te pedimos ahora que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se los dio a su discípulo, los hicieron. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que seré entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en tu memoración, Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Al deseamos tu muerte y proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, en tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con el Señor Alberto Guamán Camayo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Recuerda a todos tus hijos difuntos, en especial hoy te pedimos por tu Hijo, Metodio Jiménez Hidalgo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concede que así como ha compartido la muerte con Cristo, que comparta también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, en cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y Él es a la recomendación de nuestro Salvador, digamos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ponen, y no nos dejes caer en tentación, mal, líbranos de todos los males, Señor, de todo pecado y de toda perturbación. Concedernos la paz en nuestros días, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, como hermanos en Cristo, pueden darse un saludo de más. Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar. Con mi amor, Cristo te VS. Con rigor de la raza, del dolor de la piel, amor, Cristo te necesita para amar. Con rigor de la raza, del dolor de la piel, amor, Cristo teு también hace para amar. Valentín mis palabras. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Los hermanos que van a comulgar pueden acercarse, los que no, quédense sentados. Los hermanos que van a encontrar la cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Sonido de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Sonido de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Sonido de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Sonido de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Mi imagen es la palabra tuya bastará para salvarme. Oremos, nos oremos de pie. Saciado Señor, con este manjar del cielo, te pedimos, nos acrecientes y nos acerques a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, hermanas, hemos celebrado esta misa de cuerpo presente, pidiendo a Dios por nuestro hermano Metodio Jiménez Sedano. Misa ofrecida por su esposa, hijos y niños. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Nos vamos a despedir cantando y con la bendición del agua. Diconserar el Padre eterno. 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 Amén. 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 Tiempo de reflexión, tiempo de vida también. No has sentido pésame a la familia. Gracias. Tiempo de reflexión. 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 Bueno, este delicioso almuerzo es ofrecido por la familia Jiménez Blas. Tiempo de reflexión. 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 Gabriel Ángel, encargado de conducir estas exequias, encargado de conducir estas obras fúnebres. Señora Rebeca, esposa Hilda, hijos Freddy, Alcides, Leo, Zenaida, Gilda, hermanos, nietos, hijos políticos, demás familiares, amigos. El recuerdo de Metodio Félix va a acompañarlos por siempre, por esos momentos que a su lado ustedes tuvieron la oportunidad de compartir. Sería tan hermoso si pudiéramos disfrutar de la presencia de nuestros seres queridos para siempre, pero no es así. ¿Cómo cuesta aceptar este momento? ¿Cómo cuesta entender? ¿Cómo cuesta asimilar la partida repentina de un ser querido como fue para ustedes, Metodio? No ver más tal vez a quien fue su alegría, no ver más tal vez a quien fue su consuelo, su entusiasmo, es inmensamente triste. Cuando se va uno de nuestros seres queridos, se está yendo pues parte de nuestras vidas. La muerte nos arranca algo de nosotros, se va parte de nosotros. Podríamos decir que se va a la mitad de nuestros corazones. Hilda, Freddy, Alcides y Leo, hijos, también de Rebeca, mamá de ustedes. Hoy están despidiendo a su querido padre, al hombre que con ella también pues les dio la vida. A papá que les entregó su amor, a papá que les habrá llevado de la mano, en los brazos, a papá que habrá escuchado sus dudas. Yo sé que el consejo de él les hace cada día mejor. Y lo más importante creo que de Metodio, aquel hombre que les enseñó que el amor verdadero es aquel que se entrega sin pedir nada a cambio. Nosotros los hijos somos lo que somos gracias a nuestros padres. Somos lo que somos gracias a ellos. Gracias a su amor, a su educación, a sus enseñanzas, a su formación. Cuya presencia pues extraña en el día de hoy. Porque después de todo nuestros padres son los que determinan nuestros destinos. Con sus enseñanzas, con su ejemplo, con sus consejos. Atesoren pues el recuerdo de su querido ser. Yo creo que a todo padre, a toda madre nos gusta ver unidos a nuestros hijos. Nos gusta verlos en la unidad. Nos gusta verlos felices en la paz. Y así hacemos que nuestros seres queridos descanse en paz. Metodio, Félix, Jiménez, Sedano, hoy deja pues este mundo, este caminar de tanto trajín, de tanto esfuerzo, de tanto afán para irse pues a descansar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a pasar ahora a la parte más importante creo, la parte espiritual, la parte religiosa. El alimento espiritual, nuestras oraciones, nuestros rezos, nuestras plegarias, por su descanso, por el perdón de sus pecados, por esta su familia que deja. Que ellos alcancen resignación, que ellos alcancen fortaleza, que ellos alcancen entereza para poder superar estos momentos tan duros que les ha tocado vivir. Ahora sí, nos ponemos en pie, por favor, nos quitamos la prendita de la cabeza, nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ya salimos, algo breve. Todos conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos. Señor, ten piedad de su alma. Señor, ten piedad de su alma. Cristo, ten piedad de su alma. Cristo, ten piedad de su alma. Señor, ten piedad de su alma. Señor, ten piedad de su alma. Dios de misericordia y amor, ponemos en tus manos amorosas a nuestro hermano Metodio Félix Jiménez Sedano, a quien has llamado de esta vida a tu presencia. En esta vida le demostraste tu gran amor y ahora que ya está libre de toda preocupación, concédele pasar con seguridad por las puertas de la muerte y gozar de la luz y de la paz eterna. Habiendo terminado ya su vida terrena, recibelo en el paraíso donde ya no habrá tristeza ni dolor, sino únicamente felicidad y alegría. Con Jesús, tu Hijo y el Espíritu Santo para siempre. Amén. Extendemos nuestras manos en actitud de oración y pongan en su mente, pongan en su corazón a su ser querido. Y vamos a repetir esa oración que el mismo Jesucristo nos ha enseñado, pidiendo por él, pidiendo por Metodio, por su descanso. Pedimos por el perdón de sus pecados y le decimos al Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos. Amén. Juntamos nuestras manos y le pedimos a la Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. A ver todos con cariño, ¿ya? Salve, 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 cantada María, que más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetida. Más que tú, solo Dios, solo Dios, salve, salve, cantada María, y en la luz pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetida. Más que tú, solo Dios, solo Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como eres, un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con sedele, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua, que descanse en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a decir el nombre completo de Metodio, y como es de costumbre, pues decimos presente. Esa palabra tiene mucho de cierto. Nuestros seres queridos siempre van a ser un presente. En su recuerdo, en su memoria, en su pensamiento, y más creo, en su corazón. Y voy a cantar la última canción. No hemos terminado todavía, por favor. A ver, que salga de los corazones esos presentes para Metodio. Metodio Félix Jiménez Sedano. Presente. Metodio Félix Jiménez Sedano. Presente. Metodio Félix Jiménez Sedano. Presente. Quisiera estar presente el día de mi entierro, para ver si entre la gente están los que dicen que más me quieren. Metodio Félix Jiménez Sedano. Quisiera estar conmigo, en mi última morada, para tener un cariño, donde nadie tiene nada. Quisiera, aunque escondido, allá en el campo santo, llorar por mí en el olvido, de los que hoy me quieren tanto. Quisiera allí quedarme, cuidando el cuerpo mío, para ver quién va a llorarme, cuando todos se hayan ido. Ay, la vida se me está yendo, como se fue mi suerte. Poco a poquito, pero eso no me hará llorar. A mí jamás me acobardó la muerte, el olvido, que si me hace temblar es el olvido. Llegaré el día en que no me hace recordar, pobre hay de mí, ni mis seres más queridos, pobre hay de mí, ni mis seres más queridos. ¡Metodio Jiménez Sedano! ¡Presente! ¡Metodio Jiménez Sedano! ¡Presente! ¡Metodio Jiménez Sedano! ¡Presente! En nombre de la funeraria Santo Domingo, extendemos las sentidas condolencias a la familia. Hemos terminado nuestra pequeña ceremonia de salida con dirección al campo santo de 3 de diciembre. El itinerario comprende, de aquí por favor, vamos a ir en procesión hasta la avenida, acompañamos a la familia. Después estaremos dirigiendo de repente un grupo a la casa también de Metodio. Y de ahí pasaremos pues al campo santo, según las indicaciones que haya de la familia. Ahora sí, por favor, con el permiso de la avenida de ustedes, vamos a continuar. Recogemos las banquitas, las sillas, los nietos, lleven el cuadro, los nietos, las nietas, a ver las flores. Y salimos. Ahora sí, la orquesta, por favor, la orquesta nos acompaña, tenga la bondad. A ver ya, nietos. ¡Gracias! 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 5, 4, 1, growth 1 2, 3, 2 2, 3, 2 2, 3 2, 3, 2 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2 1, 2, 3 a la derecha 1, 2, 3 a la derecha Tras del carro. 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 Tras del carro.